Mita, yo te dije que le iba a llevar pa' la otra punta. No, sacale el zoom. Yo te dije que le iba a llevar pa' la otra punta. Y porque a mi no podía comer tranquila. Sacale un poco de zoom, si no se entiende la imagen. La voy a llevar arriba. Adentro. Atroden. ¿Sabes por qué la llevo ahí? Se esconde para que no la miremos. Si? Olvidate. Se es de Hermin. No, 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 no. Fuerte. Vamos a encargar otra vez. ¡Gracias!